A continuación le mostraremos cómo designar una tecla de departamento con ningún impuesto usando la tecla de departamento 1. Además vamos a designar dos teclas de departamento a la tabla de impuestos número 1 utilizando las teclas de departamento 2 y 3. Tenga en cuenta que usamos la terminología tecla de departamentos, sin embargo estas teclas se pueden usar para diversos otros fines. Presiona 1 y presiona subtotal, presiona la tecla tax pgm, presiona la tecla chkns, presiona la tecla de departamento 1. Departamento 1 ahora está programado con ningún impuesto. Presiona la tecla RCTS1, presiona la tecla departamento 2 y presiona la tecla departamento 3. Los departamentos 2 y 3 ahora están programados bajo la tabla de impuestos número 1. Presiona subtotal para completar. ... ...